Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Una semanita ya, semana y dos, tres días creo que hace que tengo aquí a la amiga, la Sony A7 IV. Quiero traeros mis primeras impresiones, deciros que solamente me la ha podido llevar a una sesión porque la cámara me llegó justo en Semana Santa, el día antes de empezar la festividad, que bueno, aquí en España sabéis que es casi, casi entre pitos y flautas, casi una semana de fiestas. Esos días yo me los tomé también de fiesta. Sí que preparé algo para generar contenido y demás, pero lo que eran sesiones no hice, por lo tanto no la pude utilizar, simplemente ayer me la llevé a una sesión, a mi primera sesión que tuve unos percances, madre mía. Ahora os explicaré, os lo voy a explicar todo. Pero quiero hacer este primer podcast de primeras impresiones, deciros que si habéis caído en este podcast de puñetera casualidad y no sabéis a qué bien está de la Sony y encima la veis aquí al lado con una Olympus, con mi OM-1. Los que me conocéis sabéis que yo trabajo con OM-1 y con OM-1X y con M1 Mark III, con Olympus y con OM-System. No he dejado de trabajar con esta marca, no me he pasado a Sony, no, 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 todas estas cosas que escucháis, no. Yo, mi equipo principal sigue siendo OM-System. En los anteriores podcasts ya explico por qué me he comprado una cámara full frame y por qué dentro de que me quería comprar una cámara full frame para generar contenido, mi elección ha sido, perdón, la de Sony, en este caso la A7 IV, pero no es que me haya pasado, no, 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 no. En este canal, no solamente en el podcast, sino en YouTube, en Patreon, en todas mis formaciones, seguiréis viendo contenido con mis Olympus, por supuesto, y también con full frame para que veáis también sobre todo diferencias. Es por ello que este programa no es un programa de comparativa entre ambos sistemas, ni de coña. Para ello deciros que sí que seguramente haré un vídeo, haré un vídeo evidentemente cuando lleve ya más tiempo trabajando con la Sony A7 IV, no sé, igual, dos meses, tres meses, no tengo ni idea, cuando ya haya trabajado mucho más con ella, haré un vídeo comparativo de sensores, haré un vídeo comparativo de opciones de foto, opciones de vídeo, fotografía computacional, bueno, haremos, yo creo, es que puedo hacer tantos vídeos, por eso me compré una full frame, para hacer muchos vídeos, mucha creación de contenido. Pero uno de los vídeos que puedo hacer, lo estoy pensando sobre la marcha, es una comparativa al uso como tal de cámaras, simplemente para que sepas qué diferencia encuentro yo en una y la otra, y después pasito a pasito por lo que te voy diciendo, por distintas opciones. Repito, este programa te vengo a dar mis primeras impresiones, después de una semana teniendo esta cámara, como ha sido mi curva de aprendizaje, menús, ergonomía, las cosas que me he encontrado, cosas que me gustan y cosas que no. Y obviamente, eso sí, por eso tengo aquí al lado mi querida M1. Voy a ir comparándolo con mi cámara de cabecera, con mi cámara que más uso, que es la M1, y bueno, es la M1X también, pero más o menos es lo mismo. Ya me entendéis, el sistema, quiero decir, es por ello que voy a ir comparándolo continuamente con lo que yo trabajo siempre, que son mis sistemas Olympus. Bien, empecemos por lo que es la ergonomía. Agarre. Sabéis que es algo que yo le doy mucha importancia, porque yo vengo, mi primer sistema fue Nikon. Y Nikon, sabéis que lo que es la empuñadura, el grip, el agarre, es una auténtica delicia, es una auténtica maravilla. Yo aquí tenía un poquito de miedo, porque en mis Olympus también, fijaros que el agarre de la OM1, de la M1X, menos toda la serie M1, las M5 ya bajan mucho este grip, y M10 también, pero las M1 tienen una ergonomía brutal, que también cuando agarré mi primera Olympus, dije, oh, qué bien, me volvieron las sensaciones de Nikon, me volvieron esa, no sé, esa manera de trabajar tan cómodo, de sentirte que se funde en la mano, y esto es algo que yo pues también le doy mucho valor, las sensaciones. De hecho, los que me conocéis y los que me seguís, ya sabéis que lo he dicho infinidad de veces, que para mí, a día de hoy, todas las cámaras son tan, 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 tan buenas, todas, todas las marcas son tan buenas que a veces el hecho diferencial son tus sensaciones. Yo os lo digo muchas veces, ir a Fotok a una tienda, yo digo Fotok porque es la que voy yo, y la que patrocina el podcast, por supuesto, y la que te recomiendo que vayas, pero ves a la tienda que tengas más cercana de fotografía y que te dejen las dos o tres cámaras que tú tienes en mente y agárralas, tocalas, las cámaras. Y mira esas sensaciones un poquito que, qué sensaciones tienes, ¿no? Que es lo que, si te notas cómodo con el agarre, con el grip, con la disposición de los botones, con la botonería. Muy importante, no solamente el, este agripe, sino que los botones, la pantalla abatible, que sea como esta de la Sony A7 IV, que es totalmente abatible, abatible o articulada, perdón, que no me salía articulada hacia todos los lados, igual que lo son las de Miss Olympus. No me apetecía volver a una pantalla como ya tuve en Fuji X-T3, en otras Fuji, de estas que simplemente son basculantes. No me apetecía, para mí, para mi tipo de fotografía no me sirven, a mí me sirven este tipo de pantallas. Y es por eso que, bueno, encontré en esta cámara Sony, que ya lo he explicado en otro podcast, simplemente, bueno, un poquito de, recapitulando una de las razones, ¿no? Ergonomía, muy bien, muy bien. Por lo tanto, este primer aspecto, muy bien deciros, ante todo, que como siempre, en estos podcasts no tengo guión. Por lo tanto, perdonadme si esto es una comparativa un poquito, bueno, a mí en mi línea, a mi puto rollo. O sea, que me voy de uvas a peras y me voy de, que no tiene nada que ver una cosa con la otra a la que paso porque no tengo guión. A medida que me vaya acordando, yo sí que es verdad que tengo aquí unas notitas que me he ido apuntando estos días en la aplicación de notas, de cosas que me gustaban o cosas que no, cosas que creo que tengo que comentar, pero están totalmente desordenadas y no te voy a engañar, no las he puesto en orden. Las voy a ir diciendo como las vaya viendo. O sea, es un podcast como los de Rubén Abelli, ¿eh? Sin orden ninguno, pero te lo digo por si has caído aquí y no me conocías, pues que sepas esto, que no hay demasiado orden. Dicho lo cual, ergonomía, muy bien. Botonería. Perdonadme la tos, ¿eh? Que aparte de que no hay orden, tampoco hay cortes en este podcast. Entonces, si tengo tos, sale. Me ha gustado mucho la botonería, mucho. Me ha gustado mucho los botones que tiene personalización. Me ha gustado mucho la disposición de estos botones, menos uno, que ahora te diré cuál es. Y me ha gustado mucho, fíjate qué tontería, ¿eh? Bueno, tontería, a lo mejor para ti, para mí no lo es. El retorno de estos botones, la sensación de cuando lo pulsas, este botón, cada uno de los botones cuando lo pulso, noto una sensación muy premium. No sé, que me vuelve mucho. Es una sensación en todos los botones, ¿eh? Me pasa cada vez que pulso un botón, es una sensación muy, que no sé cómo explicarlo aquí en el podcast, que me amortigua muy bien. A veces, pues mira, no te voy a engañar, esto lo diré en otras, lo explicaré cuando haga la comparativa exacta, pero con OM1 los botones no los noto tan premium. Mira qué tontería, ¿eh? A lo mejor, pero no los noto tan, tan, tan premium. No sé, los noto un poco más hundidos y aquí están un poquito como más resaltados y notas más el click, el que te vuelve y te amortigua. No sé si me vais entendiendo o no entendéis nada de lo que digo, pero bueno, yo es como, así que me entiendo en mi cabeza, y alguno de vosotros sí que lo entenderá, pues lo voy soltando como lo siento. Me ha gustado mucho estos botones. ¿Qué botón no me ha gustado? Pues mirad qué tontería, ¿eh? Pero el botón de cambio de lente. Yo estoy acostumbrado que los... cambio las lentes con el botón aquí para liberar el lente que no esté donde la parte de la rebaba, que esté en esta otra parte de aquí. ¿Veis aquí que encima no hay nada en la Sony? Yo creo que aquí hubiera quedado... Es mucho más limpio, más cómodo, porque pones la mano aquí, pulsas el botón y con la otra quitas. En cambio aquí, para quitar el lente, mirad, tienes que meter el dedo aquí en medio, hacer una... No sé, lo he notado muy extraño. Fijaros la Olympus también, que lo tiene en el otro lado, aquí, y como os digo, para mí mismo es cómodo pulsar aquí, agarro la cámara y fíjate que aquí en esta mano izquierda no me queda nada que me moleste. En cambio aquí dentro para... No sé, lo noto incómodo, lo noto incómodo. Eso no me ha gustado. ¿Tonterías o no? No lo sé. Pues oye, a lo mejor sí que son tonterías, a lo mejor no, pero yo te voy diciendo mis impresiones. Otra cosa que sí que me ha gustado mucho, fíjate, por fin, tenemos estas correitas, el clic, 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 donde se agarra... Perdón, los ruidos, los que no estéis viendo el podcast, este sabéis que se emite en videopodcast también. Estoy emitiendo en vídeo, tengo las cámaras en la mesa y cada vez que las muevo, soy... Es por eso que si lo estáis escuchando en formato audio, puede ser un poco molesto. Las correitas estas laterales donde se pone la asa para colgártela, estas no van haciendo clink, 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 no se mueve. Si yo la dejo así, se queda así colocada. Si la coloco así, se queda así. Son como más duras y esta tontería también me ha gustado. Es que al final, tal como os he dicho, cuando a día de hoy las cámaras son tan buenas como lo son, hoy día que son brutales, al final las elecciones pueden ser por pequeñas tonterías. Y es por eso que yo me gusta en estos podcasts, en estos... Bueno, los vídeos y demás, pues hacer estas... Repasar con vosotros estas tonterías que pueden ser que sean determinantes en alguno de vosotros para tomar la decisión. Bien, en lo que es el cuerpo, me ha gustado. Tamaño, peso, lo veo bien. Me pensaba que era más grande la cámara. No es tan grande como me pensaba, porque yo estoy muy habituado a los cuerpos de micro 4 tercios. Y, oye, no me he sentido a disgusto. Por lo tanto, una grata noticia que tenga una buena ergonomía, una buena botonera y que el peso, tamaño, peso del cuerpo de la cámara sea muy correcto. Antes de finalizar el aspecto de la ergonomía, cosas también que me han encantado. Fíjate, volvemos a lo que te estoy diciendo. A lo mejor son tonterías, pero tonterías gratificantes. Cuando abro estas las pestañitas laterales donde tenemos las conexiones en las cámaras, las pestañitas laterales me refiero a donde tenemos la conexión de USB-C, de HDMI o micro HDMI, para auriculares, para conexiones externas. En la mayoría de cámaras son como de gomas. En este caso Olympus también. ¿Veis? Que, bueno, veis los que estáis viendo el vídeo. Si no lo veis no pasa nada porque ya sabéis lo que estoy diciendo. Estas laterales son como gomosas y se quedan así como colgadas, ¿verdad? Cuando las abres, colgadas. Y a veces molestan porque no se acaban de... se vuelven a su sitio si no lo aguantas con el dedo. No sé si me explico. Bueno, lo estáis viendo, los que esto lo estáis viendo. Lo estáis viendo, ya lo veis, pero es que no. Hacerlo y veréis con vuestra cámara qué os pasa. En cambio, esta Sony tiene como una bisagra que se... Y hace como un pequeño clic, clic y se queda como una ventana abierta. ¿Sabéis? Un porticón de estos de madera o de aluminio. Una ventana, cuando la abrís, que hace clic y se queda abierta. Y se queda totalmente abierta y no las da a acompañar con la mano. Bueno, me ha gustado mucho. Esto realmente lo veo muy, muy, muy útil. Es una cosa pues que la he visto muy cómoda, muy práctica. Y me ha gustado, no os voy a decir que no. Y por supuesto, el HDMI grande. Una maravilla, una maravilla. Aunque no es una cámara que yo, en principio, la adquirí para vídeo. Pues oye, todas estas cosas siempre se agradecen. Y aunque no la he adquirido para vídeo, deciros que me han llegado unas ópticas de Viltrox interesantísimas de vídeo, que por supuesto haremos revisión en el canal cuando las haya probado un poquito más y ya os iré diciendo. En cuanto a aspecto exterior, creo que no me dejo nada más. Doble bahía, que me parece muy correcto. Bien, un poco más. Un cuerpo sellado, también estanco. Bien, lo único que estoy un poquito acojonado es con la zapata de Sony. Porque siempre me han dicho a mí, es que es muy frágil, es muy sensible, es muy tal. Y aquí me tiene un poquito acojonado. Claro, yo estoy acostumbrado que mis OM System, mis Olympus, son cuerpos de batalla para carros, carretas, cañones, para lo que haga falta. Y es que se me han caído al suelo, barbaridades mojadas. Y son tanques. Y no me he preocupado nunca de nada, ni zapata ni hostias. En esta, no sé, me tienen un poquito acojonado. Que la zapata, que es muy sensible, veo ahí unas conexiones un poquito al aire que me dan un poquito de yuyu. No sé, no sé. Ya iremos viendo con el tiempo cómo funciona. Visor electrónico. ¿Qué me ha parecido? Pues muy normal. Muy normal comparándolo con qué? Con lo que os he dicho, que iría comparando con mi Olympus, con mi OM1. Y es que el visor de la OM1 es espectacular. Y yo realmente no te voy a engañar, ¿eh? Cuando compré la Sony, pensaba que sería mucho mejor aún. Digo, voy a mirar por aquí, voy a poner el ojo aquí. Y esto va a ser, vamos, esto va a ser la re hostia. Voy a ver aquí, vamos, la realidad mejor y todo. Lo voy a ver. ¿Qué quieres que te diga? Lo veo, yo diría que igual, 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 igual que mi OM1. No creo que haya nada mejorado que la OM1. Bueno, repito, esto lo haremos en vídeos comparativos. Te estoy dando mis primeras sensaciones, pero mi primera sensación, coño, es que era esta. De decir, bueno, pues tampoco no he visto nada aquí, ninguna mejora súper espectacular. Porque mi OM1, el visor, es la hostia. Al menos para mí, ¿eh? Entonces, no he notado gran cosa. ¿Qué más, qué más? Menús. Vamos con los famosos menús. Otra cosa que todo el mundo me acojonaba. Ya verás, Sony, vaya, los menús. Qué cristo, qué follón, qué difíciles, qué complicados. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo los he visto maravillosos. No he tenido ningún problema. Te diré que hacía tiempo que no tenía una cámara en que no tenía que mirar manual de instrucciones prácticamente. No he tenido que mirar prácticamente manual de instrucciones. Es una cámara que realmente me echo enseguida los menús. Va por colores. Muy bien, muy intuitivo. Sabéis que OM1 también, Olympus, perdón, OM1, OM System, cambió los menús. Y los puso también, pues, un tipo, algo parecido, ¿no? Por colores, por clasificado de una manera que igual ha sido eso que ha hecho que me sea muy fácil esta transición. Yo los he visto muy ordenados, muy bien, excepto en una cosa. Excepto en una cosa. Que no me ha gustado. Y que es una cosa que la tengo que decir. ¿Por qué cojones me mezcláis las opciones de foto y de vídeo? ¿Hay un batiburre aquí? O sea, tú quieres que sí, que los diales, que esto no os lo he explicado, porque esto lo haremos mejor en la revisión. Estas son primeras impresiones. En los diales estos está muy bien porque ya tienes el modo vídeo, el modo tal, que se ve que antes no estaba en Sony. Yo esto, como no lo trabajaba, la Sony no lo sabía. Pero no estaba. Y ahora está muy bien, el modo cámara lenta, el modo vídeo, el modo foto, está muy bien. Y cosas que también están muy bien, por ejemplo, bueno, luego lo hablaré, pero dentro del modo vídeo puedo elegir desde este propio dial, trabajar en manual, en A, en S o en el modo que yo quiera. Mientras que con mi Olympus, con mi OM System, tengo que hacerlo desde dentro del menú, del menú de las opciones de vídeo. Tengo que ir a un apartado donde me dice si quiero trabajar en, perdón, ahora aquí lo veremos, si quiero trabajar en, aquí, en el modo S, en el modo P o en el modo A. No me sirve el dial superior. Me lo marca, lo tengo que hacer desde dentro del menú. En cambio con Sony no. Eso, muy bien. Pero coño, no me mezcléis los menús. Porque con Olympus, con OM System, perdón, mirad que llevo tiempo y me cuesta todavía. Seguro que os pasa a todos vosotros, que os cuesta pasar del chip de Olympus a OM System. En OM System tenemos todo separadito. Tenemos el menú del vídeo, donde la camarita, que ahora lo estáis viendo aquí, y todo me sale aquí. Todos los menús del vídeo están aquí y solamente aquí. Esto me parece tan cómodo. Y creo que ha de ser tan sencillito de hacer para vosotros, señores ingenieros, que me parece una gran cagada que no lo hayáis hecho. No lo entiendo, ¿cómo no? No sé, no sé. El que esté mezclado, porque tenemos opciones de vídeo aquí, 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 aquí. En todos los menús hay opciones de foto y de vídeo. Mal. Me parece mal. Porque se organiza todavía mejor. Oye, que repito, que no me ha costado encontrar menús y tal, que no me ha costado, que me ha sido muy sencillo. Y lo he entendido todo a la primera. Y encima os tengo que dar una recomendación que me ha venido como anillo al dedo. Parece que mi amigo Antonio Prado, de Processing Raw. Pedazo de crack, ya lo conocéis todos. No hace falta que os diga quién es Antonio. Antonio, mi amigo, hostia, ahora mismo me estoy viendo, perdonad, me he dado cuenta ahora. Fíjate que estoy en el picture in picture, que me estoy grabando a través de una aplicación de directo. Es que esto no tiene nada que ver, pero lo acabo de ver ahora. Tengo el logo aquí en mi puta frente marcado, pero bueno. Me acabo de dar cuenta ahora. Fíjate, llevamos casi más de un cuarto de hora de podcast y me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, lo dejamos total para lo que hay que ver. Mi cara, da igual, pues que me tape el logo, no me tape el logo. Lo que os decía, mi amigo Antonio Prado, de Processing Raw, justo al cabo de cuatro o cinco días de tener yo la cámara, me saca un pedazo de vídeo en YouTube, un pedazo de vídeo que os lo recomiendo, enseñándonos todos los menús de Peapa de la Sony A7 IV. Y sin hablar, no hemos hablado él y yo, pero qué maravilla. Me ha leído la mente y ha dicho, pues vamos a sacar estos menús. Y ha sacado todos los menús explicaditos. Os recomiendo que veáis ese vídeo si tenéis esta Sony, no solamente la A7 IV, la A7 S3 y la A7 R5. Creo que comparten estas tres cámaras el mismo menú prácticamente. Las opciones creo que son prácticamente las mismas, menos algunas opciones de vídeo y demás que cambien. Y de resoluciones, en la estructura de los menús es exactamente la misma. Hay un pedazo de vídeo de Antonio Prado, Processing Raw, echarle un vistazo. Cosas que también me han gustado de los menús son táctiles. En Olympus no, en OM System, perdonadme, perdonadme, perdonadme. En OM System esto no es táctil, es táctil la pantalla. Que ahora hablaremos de esto porque también aquí hay una cagada en esto del táctil, pero bueno. Pero en los menús no es táctil, al menos, o igual tengo yo desactivado algo, pero creo que no, no es táctil. En cambio en Sony, sí, es todo táctil y funciona bastante bien. Por lo tanto, guay. Oye, los menús me han parecido muy bien, muy bien, los menús. Nada que decir de esto de que la gente que tenía estos miedos, ¿no? De que Sony, la dificultad, el aprendizaje, no. También te tengo que decir una cosa, me he encerrado, me he encerrado. Con la cámara me he puesto en modo friki. Yo siempre que adquiero una cámara, sea la que sea, pues lo he explicado varias veces y lo hago, es verdad. Me pongo con la, cuando voy incluso a la cama, me pongo con el iPad al lado, con las instrucciones, el manual de instrucciones en PDF y la cámara y voy mirando, voy trasteando, voy porque me quiero hacer la cámara. Esto es una herramienta de trabajo y para toda la botonería que me ofrece, todas las prestaciones que me ofrece, le voy a sacar el máximo rendimiento cuando sepa utilizarla con los ojos cerrados. Y esto es así. Y es por ello que os recomiendo que cuando tengáis una cámara os cerréis, entre comillas, con ello. Yo como me vino Semana Santa, me vino de coña porque estuve todos los días con la cámara a la mano, mirando y tal. Y en la camita pues me iba aprendiendo y estudiando que Montse me miraba y flipaba. Decía, mira el puto enfermo este que hace con la cámara aquí, con el iPad en la otra mano y tocando cosas y haciendo fotos a la tele de la habitación. Es como lo hago yo. Sí, a lo mejor algunos diréis que hace ese enfermo mental, lo que sea, pero lo hago así. Me meto en la cámara, con la cámara, sí, con la cámara y con mi mujer. Sí, sí, eso sí. Pero ha sido una cámara que esto os lo vengo a decir porque he tenido muy poca, muy poca curva de aprendizaje. Una cosa que voy marcando las notas que ya hemos hablado, porque si no, sí que será, aunque no tenga esto guión, sino va a ser un auténtico follón, va a ser un auténtico follón. Una cosa que tampoco no, no es que no me haya gustado, es que he flipado y no sé si os ha pasado alguno de vosotros. Estos días que me pongo, como os digo, la cámara encima de, en la cama, mirándola, rasteándola, con la cámara todo el rato encendida, por supuesto. Me ha pasado que cuando estoy, sobre todo en modo vídeo, configurando opciones de vídeo, mirándola y demás, hay un problema, y es que se me calienta un huevo, no que se me caliente un, sino que se calienta mucho la cámara. Ya habéis entendido, me imagino, es que claro, si la tengo encima y digo, se me calienta, bueno, en fin, que ya me habéis entendido, que se calienta mucho la cámara. En modo vídeo, y muchos diréis, claro, es que está en modo vídeo, bueno, sí, está en modo vídeo, pero no está grabando, no le he dado al botón de grabar, simplemente mirando las opciones dentro con el dial de vídeo. Yo estaba con el dial de vídeo, mirando los menús, mirando las opciones, con el vídeo de mi amigo Antonio Prado, tal, 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 digo, pero por Dios, si aquí se pueden freír huevos por la parte de aquí abajo, caliente, pero caliente, 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 bastante caliente, bastante, claro, esto de lo bastante caliente es que yo no estoy acostumbrado a que se me calienten mis cámaras, mis OM1, no, mi M1X, mi M1 Mark III, incluso las M5, no se me calientan, a mí no se me han calentado jamás, nunca he notado esta sensación tan caliente como en la Sony, y mira que las uso a diario, mis Olympus, pues no se me han calentado, la Sony se me calentó bastante. He leído por ahí que a alguna gente le pasa, que a alguna otra gente no le pasa, ya me diréis si a vosotros os pasa, y si te lo estás preguntando, si tengo el firmware actualizado a la última versión. Otra cagada, esto del firmware. Mira, voy diciendo cosas a medida que tal, pues lo vamos diciendo, firmware. Venga, lo tengo actualizado a la versión 2.0, que a día de hoy, en abril del 2023, cuando estoy haciendo este podcast, es la última versión. Y otra cagada, que me parece que para actualizar el firmware, que antiguo lo habéis hecho, señores de Sony, al menos a día de hoy, que repite, a lo mejor de aquí unos meses lo actualizáis, pero abril del 2023, con la cámara que lleva casi un año y medio, creo, en el mercado, no se puede actualizar por el smartphone. ¿Pero qué es esto, señores de Sony? ¿Pero qué cagada es esta? Yo mis M1, mi M1X, Olympus, con el software, desde mi smartphone, yo lo actualizo cagando leches, pero cagando leches, y no tengo que conectar nada, ni cables, ni sacar tarjetas, ni hacer cosas raras, que si el directorio raíz, que si formatear tarjetas, estas cosas de Windows 95, que me parecen de MS2, de la época de la María Castaña, por favor, que en el 2023 no se pueda actualizar una cámara por el móvil de manera inalámbrica, me parece cutre, muy antiguo, muy antiguo, flipé, flipé, claro, yo cojo la aplicación de Sony, antes de actualizar que era una, cuando actualizas ahora es otra, tócate los huevos, otra cosa que ha cambiado, pero bueno, vale, ya está, lo cambio, y flipo que con ninguna de las dos puedo actualizar la cámara. ¿Pero qué es esto? Para actualizar la cámara tienes que sacar la tarjetita, descargarte desde la, bueno, como antiguamente, repito, Windows 95, esto en plan antiguo total, bajarte el archivo, sacar la tarjeta, que previamente tiene que estar formateada, la tienes que morder en el director de raíz, meterla en la cámara, un cristo, claro, tú lo ves en algunos vídeos, qué fácil, qué fácil, súper fácil, pones la tarjeta, qué coño fácil, fácil es darle a un puto botón en mi smartphone y que se actualice cagando, hostias, eso es fácil, y creo que eso es una cagada, yo no sé si estáis de acuerdo o no, yo, perdonadme, que soy ya, me conocéis todos, yo digo las cosas como son, y como encima aquí no me paga ni Dios, ni me paga Home System, ni me paga Sony, yo digo lo que creo, tal cual, lo bueno y lo malo, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, por lo tanto, a mí se me calienta, esto ya lo he dicho, sí, sí, ya lo he puesto, y el tema de la actualización del firmware, me parece, sí, esto ya lo marco, que también lo había puesto, me parece una gran cagada. Cosas que tengo también aquí marcadas, a ver, pues lo voy a ir leyendo, porque, porque, ah, sí, hostia, qué cagada esto, esto lo veo una cagada también, tengo anotado aquí una nota que pone, cuando paso de vídeo a foto, no me cambia los puntos de enfoque independientes para uno y para otro, me parece una gran cagada, qué quiere decir esto, os lo explico. Yo en mi OM1 y en mi M1X, en todas mis Olympus, tengo un punto de enfoque determinado. Cuando estoy en vídeo, ahora lo estaréis viendo aquí, está All, que están todos los puntos de, normalmente pongo toda la pantalla para que enfoque, y elijo si detecta caras o no, ya lo elijo, pero están todos los puntos de enfoque, lo veis que están todos los puntos de enfoque. Yo paso a modo foto, que también es con un clic, un clic, y fijaros que, pum, aquí tengo ya otro punto de enfoque. Tengo el punto de enfoque, el puntual pequeñito, que es el que yo uso porque yo trabajo casi todo producto, ya lo sabéis, gastro, y trabajo con puntos de enfoque no muy grandes. Entonces ya lo tengo así. ¿Veis que está el pequeñito? Está el pequeñito. Cambio a vídeo, patapam, el grande, el grande, ¿veis? Ahora lo veis, el grande, o el que tenga yo configurado. Pero me cambio automáticamente, y con Sony no. Tócate los huevos. Y esto me parece un atraso. Porque yo si para vídeo utilizo el punto de enfoque grande, quiero utilizar el punto de enfoque grande, y para foto quiero utilizar un punto pequeño, coño, respétamelo, ¿no? Que cuando pase de una a otra, hay opciones que sí que me las respetas, las opciones de exposición me las respeta, porque esto lo puedes elegir en un apartado del menú de Sony, puedes elegir que te lo respete o no. Pero no está lo del punto de enfoque, que me parece la principal cagada. Si algo de los que, ahora pensándolo, digo, si algo de lo que estoy diciendo, es porque a lo mejor se me ha ido a mí la olla, y hay una opción que yo no la he visto. Y mira que me he mirado todos los menús, ¿eh? Si hago una opción que no la he visto, y vosotros sois usuarios de Sony, o lo conocéis, pues oye, me ayudaréis de coña a decírmelo, porque en el vídeo que haga ya de revisión completa, pues diré, oye, en el podcast dije esto, pero no, no, es que me equivoqué yo, que sí que está, pero yo no lo he encontrado. Entonces paso de foto a vídeo y el punto de enfoque me cambia y me parece una cagada. También los puntos de enfoque me parecen mucho más cómodos en mi OM-1, pero mucho más cómodos. Y fijaros que en foto yo tengo aquí el punto de enfoque y simplemente cambiándolo con el dial trasero, mira cómo los voy cambiando. Mira qué fácil, mira qué fácil, mira qué fácil, mira qué cómodo. ¿Habéis visto qué cómodo? Pues esto no lo puedo hacer con la Sony. Con la Sony los puntos de enfoque, pues al final los tienes, tienes aquí el punto de enfoque y si lo quieres cambiar o tienes que entrar aquí desde el menú función, que es como un menú de estos rápidos, o tienes que entrar, perdón que me he equivocado aquí, al botón rápido este, el C2, donde cambias los puntos. Pero no lo puedes hacer directamente desde este selector, que a lo mejor sí lo puedes hacer configurando el botón. Podría ser, yo no lo he sabido ver, no lo he sabido encontrar. Repito, si algo de esto lo sabéis, me lo vais diciendo porque iremos entre todos, me ayudaréis a mejorar estas cosas que yo a priori, un usuario que en mi puta vida había utilizado Sony, estoy viendo con una 7.4 de cosas que me encantan y cosas que no me gustan. Y lo voy diciendo. Igual que también hay cosas de OM System, que claro, evidentemente me gustan, me encantan, y otras que no, es que no existe cámara perfecta. Y esto me pasaría si lo hiciera con una Panasonic, si lo hiciera hasta con una Leica, me pasaría seguro, con una Leica me la traería floja porque es tan bonita, tan cara y tan chula y tan premium que todo me parecía que como decía el Guardiola, me haría colonia. Aunque me daría igual, pero con el resto de las cámaras hay luces y sombras. O sea, que no digáis no, es que con la mía, esto con la mía, con la tuya, tendrás unas cosas fantásticas y unas cosas que serán una mierda. Igual que con esta, igual que con la otra, igual que con todas. Como dice mi amigo Tito y mucha más gente, no, existe cámara perfecta. No existe. Y esto también es lo bonito, porque así todas, pues quien le toque la lotería se las puede comprar todas y tener todas, todas las marcas, todas, que es lo que haría yo si me tocara la lotería. Como me gustan todas si soy un puñetero friki, me lo compraría absolutamente todo. Vale, puntos de enfoque más cómodo en Olympus. Esto ya lo he marcado. En Rolling Shatter tengo aquí marcado también. Sí, es una cámara que es lógico al grabar vídeo. Tiene mucha más resolución. Estamos hablando que son 33 megapíxeles, creo recordar, sí, 33 frente a 20 megapíxeles en un sensor pequeño. La lectura que tienen que hacer en vídeo es mucho más rápida en micro 4 tercios y no hay Rolling Shatter. Es una de las cosas que me flipan del micro 4 tercios que ya puedes mover el cuerpo cagando hostias que no hay Rolling Shatter. Aquí, a la mínima que lo mueves, es una magdalena. Esto lo veréis cuando hagamos un vídeo comparativo. Este efecto gelatina de edema. Pero además, no poder me parece... Y yo que no estoy acostumbrado a Rolling Shatter y ahora que precisamente... Esto nos lo he enseñado, pero yo tengo un cliente que le estoy haciendo un mogollón de reels estos meses. Reels en un restaurante donde es una locura como trabajan de rápido y quieren que esto se demuestre con planos así pero cagando leches. Muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos. Estos planos tan rápidos con la Sony serían imposibles hacerlos porque me iría todo... Y con Olympus es una maravilla. Esto para mí es una cagada. También es el Rolling Shatter pero, claro, volvemos a lo mismo. Para esto tienes las gamas de la S3, las gamas S que tienen menos megapíxeles, por lo tanto, la lectura es mucho más rápida en el sensor y ya no tienes este problema. Claro, esto es una cámara híbrida en teoría. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer muy bien fotos y muy bien vídeo pero no la hostia una cosa y la hostia la otra. Muy bien, las dos cosas es cámaras híbridas y limitaciones de sensor versus resolución. Esto es lo más lógico y normal. Aquí tengo otra nota que pone archivos RAW pesados. Tengo que hacer la comprobación y enseñaros lo de... Voy a hacer en el vídeo lo voy a hacer bien. Vamos a enseñar el peso de los archivos de mis Olympus y enseñamos el peso de la Sony donde veréis el archivo cuando está el RAW sin comprimir el RAW comprimido porque hay tres tipos de compresión del RAW pero claro yo pensar que he pasado de un RAW sin comprimir en Olympus de 19 megas 19 megas 20 megas una maravilla a RAWs de 70 megas uff 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 es mucho y es mucho porque yo hago ráfagas yo hago yo soy de guardar todo de guardar mucho material porque al hacer cuando hacemos formación es muy importante guardar fotografías porque nunca sabes qué tipo de fotografía te va a servir para una formación entonces yo guardo muchos RAWs por no decir casi todos el Olympus OM System me permite guardar RAWs sin que que sí que a día de hoy hay un almacenamiento más barato y tal sí coño vale pero una cosa es que sea barato y la otra es que sea totalmente gratuito gratuito a los cojones ya os digo yo que no es porque los discos duros del NAS me costaron una puta pasta igual que los de soporte igual que lo que pago en nube igual que lo que tal entonces aquí no es que dupliques el espacio es que lo triplicas y un poco más de lo triplicas estamos hablando de 20 megas versus casi 70 megas uff veremos si con RAWs comprimidos y tal que son unos 40 megas 30 megas conseguimos el efecto deseado o no esto lo iremos haciendo más adelante esto repito este programa son mis primeras impresiones para simplemente irte bueno diciendo pues las cosas que yo que voy viendo y que después evidentemente obviamente las tenemos que ampliar y tenemos que hacer pruebas y demás pero no hay prisa lo iremos haciendo poquito a poquito la batería gasta más que la de Olympus ya os lo digo mucho más que la de OMSystem gasta mucho más es una batería que gasta mucho más también os tengo que decir que he adquirido unas baterías que me han enviado mis amigos de Fotima Import Júpito creo que se llama la marca no me acuerdo ahora perdón lo tengo aquí un segundo las tengo aquí Júpio perdón hostia Júpito ya las he bautizado tenemos esta marca de perdón aquí no estáis viendo la pantalla cenital no estáis viendo aquí bueno la pongo la pantalla principal ya lo veréis tengo estas baterías que se llaman Júpio y ahora muchos estaréis pensando no Rubén no las pongas que va a arder tu cámara que van a destrozarla que tal estas baterías no compatibles baterías no compatibles el demonio el demonio pues yo las voy a poner porque he comprado una full frame para hacer pruebas con objetivos nativos son objetivos no nativos con baterías nativas con baterías no nativas y si mis amigos de Fotima me las han mandado que confío ciegamente en ellos es que esto está muy bien porque todo lo que me ha mandado Fotima siempre está muy muy bien y probaremos estas baterías pero la batería dura mucho menos cosa que es normal otra cosa que no he visto que se puede hacer que me parece perdonadme he flipado he flipado de Sony que se ha dicho toda la vida que tiene lo mejor del mundo venga os lo dejo que penséis tiktok 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 autofoco vale y dentro del autofoco que es lo que tiene mejor tiktok 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 que tonto soy haciéndolo el tiktok cuando tengo un botón que aquí lo tengo configurado para no lo probar da igual detección de rostros vale lo comprobaremos no me ha dado tiempo a hacer exacto lo comprobaremos porque yo con el de OM1 flipo lo bien que va que es lo que he flipado a ver señores de Sony ojo que igual no lo he visto igual está esto igual esto ay que tonto si me podía poner aquí el otro lado y ya no me tapa el logo ay perdonadme que tonto me he enterado después de más de media hora de podcast bueno da igual esto que estoy diciendo es para cosas de los que me estáis viendo en youtube en vídeo los que estáis al lado de un audio no os afecta nada simplemente que digo tonterías los señores de Sony dicen que su autofoco que es la hostia detección de rostros que es la hostia que tal y pascual y no puedo seleccionar rostros en múltiples caras he flipado con mi M1X puedo con mi M1X perdón con mi M1 Mark 3 que es más vieja puedo con mi OM1 puedo con mi OM5 que no la tengo pero la probé puedes y aquí no puedes con este bicho con este pepino como que no puedes he flipado me refiero que cuando tenemos un grupo con muchas caras con muchos rostros en OM1 me los detecta todos y yo tan sencillo como presionando un botoncito que lo tengo configurado de estos botones de aquí delantero más el dial trasero digo este no me interesa este no me interesa este me interesa se me queda ahí y voy haciendo fotos esto lo tengo en mis OM1 y en mi M1 Mark 3 una cámara con la que me estoy grabando que tiene ya unos años pues aquí no está señores aquí lo que te deja hacer es registrar rostros tócate los cojones registrar rostros por ejemplo que yo le haga una foto a Monse y le ponga esta es Monse vale que yo le haga una foto a Sergio y le diga esto es Sergio que le haga una foto a mi perro y le diga esto es Roque vale y entonces le puedo decir cuando hayan mucha gente y te encuentres a estos registrados en cámara que ellos tengan prioridad vale pero es que yo cuando veo sesiones y yo no tengo ni puta idea quiénes son esas personas no las conozco no las he hecho un registro antes lo veo súper mal también muy mal muy mal el que no puedas seleccionar algo que sí se puede en cámaras antiguas como la M1 Mar 3 flipado yo aquí no lo he visto repito lo que os estoy diciendo durante todo el programa si lo veis hacérmelo saber hacérmelo saber porque no lo he visto botón de objetivo en el lado contrario ya lo he dicho y aquí tengo el tema de la ráfaga claro yo vengo acostumbrado a M1 es una bestia en obturador mecánico perdón mecánico 18 fotogramas por segundo en electrónico 120 es una puta locura pero claro y aquí me paso a 10 10 fotos 10 fotos como máximo yendo a toda hostia para mí es un problema ninguno porque 10 fotogramas por segundo a mí me va de sobra de hecho yo no aprovecho no te voy a engañar yo no soy fotógrafo deportivo yo no soy fotógrafo de aves o de algo que haga un movimiento muy rápido el motivo y necesite una ráfaga increíblemente rápida no es mi tipo de trabajo si tu fotografía es como la mía que es más pausada más tranquila más orgánica 10 fotogramas por segundo es más que de sobra pero más que de sobra ahora depende del tipo de fotógrafo que seas joder echarás de menos la bestia de ráfaga de mi amiga la OM1 pero esto es una bestia esto bueno que lo tengáis en cuenta que para mí no es determinante pero que lo he notado que el brrr de mi OM1 cuando hago talleres y cuando tal que la gente flipa con el flash cuando a los 10 fotogramas lo he notado lo he notado un poquito tema de vídeo antes habíamos dicho joder esto de que está desordenado esto habíamos dicho el tema del del rolling shutter pero otra cosa que el rolling shutter no es que sea una cagada de esta cámara es algo normal y físico por lo que os he dicho el tamaño del sensor y las resoluciones los megapíxeles es un tema de lectura de 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 los píxeles es lógico no es que esté mal hecha esta cámara entiéndeme no pueden hacer nada ahí sino sacar otra cámara con menos megapíxeles que ya la hay que está más encarada a vídeo lo que sí que creo que podrían haber hecho y no entiendo como no sé esta cagada 4K a 60 frames vale muy guay esta también la tiene pero ojo Sony con recorte de APS-C pero que me haces Sony pero que me haces con recorte de APS-C el otro día estaba viendo un vídeo un vídeo de una compañera creo que era de Colombia no recuerdo el nombre disculparme viendo vídeos porque yo me documento veo vídeos y tal soy un puto friki ya os lo he dicho y viendo vídeos decía de la Sony decía sí decía este mismo problema no no es un problema pero no es tan problema dice porque simplemente te compras otro objetivo para suplir esta diferencia de distancia focal y ya está yo tócate los huevos ¿cómo que te compras otro objetivo? o sea me gasto 3.000 pavos casi en una cámara y me tengo que comprar otro objetivo porque a los señores de Sony no les ha salido de los cojones o por lo que sea hacer un 4K sin recorte pero no pasa nada cómprate otro objetivo o sea si yo por ejemplo quiero grabar a 35 milímetros reales ¿de acuerdo? como un 4K 60 me hará un recorte me tendría que comprar algo equivalente a un 23 a un 24 me tendría que comprar un 24 más o menos para que el 24 sea un 35 y si no lo tengo me lo tengo que comprar pero no pasa nada cómprate otro y ya está no hombre no comprarme otro objetivo no es la solución la solución es hacerlo bien o que yo no sé que me diera una explicación yo no lo entiendo porque físicamente no me lo creo que no se pueda no lo entiendo no lo entiendo igual es para el tema de marketing para vender porque quien quiera algo de vídeo más especializado que se vaya a las gamas ese no lo sé si alguno de vosotros sabéis estas cosas repito esto está para aprender esto programa no os pensáis que es para criticar porque yo no me gasto 3000 pavos para criticar ni de puta broma esto es para construir me he comprado una full frame y una Sony para construir para generar contenido para retroalimentarnos y beneficiarnos todos como comunidad pero coño voy diciendo cosas que no me gustan pero si algo me equivoco o algo sabéis el por qué no os tiréis al cuello esto no es así porque no 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 los que seáis fanboys y no seáis fotógrafos porque yo no soy fanboy yo soy fotógrafo los que sí seáis fanboys que los hay y yo los respeto también no os tiréis si algo de este programa no os gusta o no lo compartís o me equivoco que puede ser y decírmelo Rubén no mira sabes que esto que tú has dicho te explico no es así porque si pasa esto si lo haces así si lo haces y me irás de coña y os lo agradeceré eternamente pero yo con lo que he visto que no puedas grabar a 4K a 60 esa en 50 y en 60 frames donde te hace el recorte me parece una cagada otra cagada hablando de vídeo yo aquí también flipé yo cuando grabo vídeo aquí puedo elegir los FPS sin ningún problema si es 24 si es 25 si es 30 si es 50 si es 60 los que me permitan pero independientemente del sistema Pablo en NTSC aquí no en Sony si yo quiero grabar en vídeo a 25 FPS 25 frames el estándar aquí en Europa tengo que ir a una opción del menú y ponerla en modo PAL que quiero grabar en 30 FPS o que es el estándar en América o en 24 que es de cine tengo que cambiarlo y quitar el modo PAL y ir a NTSC pero que es esto volvemos a lo mismo 2023 si me hacéis estos cambios en las otras cámaras no tienes que cambiar ya te lo hace directamente me parece una cagada también me parece una cagada que sí que ya lo sé no pero esto tiene multitud de configuraciones de botones de acceso rápido que tú puedes configurar en un botón que esté a PAL y en otro que esté a ya pero ya tengo que estar configurando cosas tengo que estar configurando botones tengo que usar accesos directos para ello cuando en mi otra cámara no tengo que hacer nada elijo el frame que me sale de aquí y ya está no sé lo veo también mal lo veo mal otra cosa que que me gusta y no me gusta el táctil el la pantalla táctil la pantalla es táctil y en los menús como os he dicho antes tal como en OM System no es táctil aquí sí que lo es aquí es táctil y me parece que está muy bien muy bien implementado está muy bien y muy bien que funciona muy bien pero esto táctil tiene una cagada también y es que se puede disparar táctil aquí viene mi primera sorpresa cuando yo adquirí la cámara con la versión 1.11 que me venía solo podías de manera táctil podías estaba la opción esta de aquí de enfocar de poner el punto de enfoque donde tú quieras o hacer un seguimiento nada más ya está y dije no me jodas y como señores de Sony no habéis puesto otra opción que dándole no solo me enfoque sino que me dispare ¿para qué coño yo quiero disparar dándole aquí como lo hago con mi OM1 yo clico aquí y me dispara me hace la foto pam mira me acaba de hacer la foto ahora y ya está donde le dé me hace la foto o me enfoca o lo que yo le diga pero me lo hace desde aquí aquí no flipé no pasa nada actualicé a la versión 2.0 mediante esta actualización tan moderna por la parte de los cojones de tener que cambiar tarjetas este cristo y bueno digo bueno menos mal que bien leí las mejoras de la actualización 2.0 y una de ellas es que ya habían puesto el modo de obturación táctil digo de puta madre ya podemos hacerlo vale lo pongo y digo coño que no que no me sale que no me sale la opción de darle al táctil que no me sale que me siguen saliendo las mismas hasta que descubro que con este punto de enfoque que tengo yo ahora aquí que es uno más pequeñito lo estáis viendo los que estáis viendo en vídeo no se puede que es lo que tenía que hacer yo cambiar el punto de enfoque fíjate el punto de enfoque a uno que sea grande a este ancho y con el ancho con el ancho y así puedo disparar de manera táctil perdón que no me lo ha cambiado me lo ha puesto bueno con cualquiera de estas era con el de zona perdón con el de zona este mismo el de zona ahora ya sí con el de zona ya puedo disparar ahora no me deja porque está el objetivo cerrado lo que sea se está como enfocando y no encuentra foco ahora he hecho la foto con este grande pero tengo que cambiar el punto de enfoque a un punto de enfoque grande ya estamos otra vez con lo que os he dicho antes ¿por qué me haces hacer más cosas? hazmelo fácil como con Olympus con Olympus con OM System le suda tres huevos el punto de enfoque que yo tenga seleccionado en cámara cuando yo le digo que es táctil enfoca y dispara donde yo le dé mi puñetero dedo y ya está no me hagas que si estoy yo con este punto de enfoque que es el que yo utilizo este punto de aquí no puedo hacerlo tenga que entrar en un menú cambiar el punto de enfoque volver aquí y entonces darle y luego volvió a tener que cambiar otra vez el punto de enfoque cuando quiera no quiera disparar en táctil no me ha gustado nada lo he visto una gran cagada una gran cagada y no lo entiendo y no lo entiendo porque son volvemos a lo de antes me haces hacer más cosas muchos de vosotros diréis ¿y por qué disparas tu táctil? Rubén no se lo explico lo habréis visto en muchos de mis vídeos de YouTube y de Patreon sobre todo yo hay muchas fotografías que las hago de manera cenital y aquí se cumplen tres factores que hacen que yo las pueda hacer estas fotografías la primera que yo soy bastante alto la verdad soy bastante alto la segunda que esta cámara la OM1 mi cámara principal junto con OM1X tiene una estabilización impresionante por lo tanto aunque me baile un poquito la mano así estando en cenital ningún problema tercero que tengo la pantalla esta que necesitaba por eso os he dicho al principio del programa que yo necesitaba una pantalla así porque la coloco como quiera y no llego al botón a veces así por la posición que estoy en cenital pues lo hago desde la pantalla táctil disparo y la otra opción que pudiera que no tuviera que cambiar nada que le diera pues aquí en Sony no puedo tengo que cambiar estos ajustes me ha parecido una gran una gran cagada y lo único que tengo aquí el último punto que tengo anotado es el tema del color que hay mucha gente que se quejaba de con bueno de hecho es una de las cosas que dicen que han mejorado han mejorado muchas más en Sony A7 IV como por ejemplo el tema de la respiración de los objetivos cuando hace vídeo muchas cosas que en este programa no vamos a entrar en todo son simplemente mis primeras impresiones y para llevar primeras impresiones ya llevo tres cuartos de hora de podcast pero bueno y sin parar esto a lo campeón sin cortes ya lo que os estaba diciendo ya lo que os estaba diciendo de que estábamos hablando mira esto del IR 5 así el color estoy sin cortes y de que uno ya tiene una edad a veces ya se le va la olla mucha gente decía que el color de Sony que no era muy bueno que tal y en A7 IV lo han mejorado no os puedo dar todavía mis primeras impresiones porque mi primera sesión la hice ayer y todavía no la he editado por lo tanto esto lo iremos viendo más adelante yo sé que lo han mejorado mucho y que he hablado con gente que me dicen que muy contentos que sin ningún problema y que funciona genial yo lo que vi ayer en la sesión que me la llevé trabajando en Tethering con Capture One muy bien de hecho usé los mismos estilos los mismos preajustes que tengo los presets que tengo de Capture One personalizados para mi Olympus para mi OM System y me funcionaron perfecto digo joder si saco un resultado genial con preajustes que estaban hechos para mi OM 1 cambiando dos cositas solamente muy bien muy bien por lo tanto oye de momento contento con esto pero tengo que hacer más en profundidad y ahora sí para acabar este programa os tengo que decir que os lo he dicho al principio ayer me cagué en todo lo que se menea de esta cámara me llevé un susto descomunal descomunal y estuve a punto de pegarle una opción y tirarla por vamos os pongo en antecedentes os pongo en situación este es un vídeo decirte que está grabado para Patreon o sea si lo quieres ver lo que te voy a explicar ahora está todo el vídeo grabado y lo voy a lanzar en Patreon de hecho cuando tú estés escuchando este podcast es lunes y lo estás escuchando el mismo día que sale pues el día siguiente el martes estará el vídeo en Patreon para que veas un poquito y ahí también os explico lo que me pasó conecto la cámara yo antes de llevármela a la sesión evidentemente había hecho pruebas la conecté a Capture One aquí incluso en el estudio para ver que la conexión todo bien perfecto todo genial pero nada la conecté a Capture One aquí en el estudio no te voy a engañar hice un par de fotos vi que todo bien el tema de flashes me llegó el disparador del flash también el de Profoto me llegó el día anterior y el de Godox me llegó también el mismo día que me iba a la sesión que se ve una historia me dio tiempo a probar cosas justas pim pam pum justo pero digo bueno coño ningún problema ya he visto que todo funciona me la llevo a la sesión confío en la herramienta tal pongo Capture One bueno os pongo un contexto es una sesión en un restaurante donde tenía que poner un fondo blanco porque era una fotografía que iba a ser después recortada para una carta digital y bueno fondo blanco y me iban a sacar un montón de platos y tenía que ser todo un poco en plan bestia pam 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 rápido rápido tampoco tenía mucha complejidad por lo tanto no había demasiado problema porque una vez tienes montado el set los platos iban a salir bastante rápidos vale digo que sin ningún problema yo espero a que les digo al chef y a los de cocina esperaros a que monte todo monto todo monto el set mis dos flashes una 10 y una 2 de profoto con los click con el fondo blanco un fondo sin fin de estos blanco todo perfecto no hacía falta rebotadores todo lo tengo montado monto la cámara en el Capture One enciendo conecta todo bien hago una primera fotografía de prueba todo perfecto tengo los ajustes ya me he puesto unos ajustes en el esto tiene unos bancos de memoria en el banco de memoria uno igual que lo tengo con mi OM1 y con mi M1X me configure ya y lo repaso un montón de veces para asegurarme que estaba bien me configure la cámara que en el banco uno yo lo tengo siempre para disparar en flash eliminando luz ambiente y lo tengo configurado con el balance de blancos en manual lo tengo configurado el autofoco lo tengo configurado que esté por supuesto en RAW un RAW sin comprimir lo tengo todo configurado igual que el 9M1 lo revisé un montón de veces y estaba todo bien estaba todo bien todo perfecto me pongo mi modo uno porque me agiliza mucho el trabajo pongo el disparador sincroniza la primera Capture One todo perfecto venga le digo al chef dale duro empieza a traer platos que sudores me entraron empieza a tirar a sacar platos y esto una vez arrancan así una sesión que es tan rápida los platos caen en gastro y no puedes decirle que te los repitan porque hicimos casi 20 y pico platos no puedes decir que te los repitan saca los platos los ponen empieza a hacer la foto pam 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 todo bien reviso y de repente en Capture One veo el archivo que pone JPG digo ¿qué me dices? no me jodas ¿cómo que JPG? miro la cámara digo si es tan RAW si el menú está en RAW que es como lo había configurado quito el banco de memoria 1 lo pongo en manual me aseguro que esté en RAW también digo ya no sé que no se haya rayado el banco este de memoria lo pongo en manual lo configuro en un segundo todo rápido con el menú este de función rápida me reviso que estaba puesto el RAW que lo tenemos justo aquí en acción sí RAW vale todo bien venga vuelvo a disparar y en Capture One me pone JPG no me jodas voy a los metadatos del Capture One y veo que es un puto JPG ¿por qué veo que es un JPG? porque lo ponen los metadatos y el peso pone 233 digo 233 que cabe kilobytes digo no me jodas no me jodas que estoy disparando un JPG que a ver que estaba disparando bien hubiera sido un mal menor sí pero no podía no es lo mismo editar después sobre 8 bits que sobre 14 nada que ver y digo hostia hostia no me jodas no me jodas no me jodas me empiezo a poner nerviosísimo sudores fríos le digo a Monce traeme la gorra porque empiezo a sudar y con la gorra es una triquiñuela que cuando empiezas a sudar un poquito se disimula me pongo la gorra al revés me pongo así en modo concentración ¿qué pasa? ¿qué coño pasa? reinicio el Capture One entre plato y plato todo esto a velocidad de infarto porque los platos venían que parecían ninjas los cabrones ¿qué coño pasa aquí? voy a la carpeta de captura de Capture One donde se quedan los archivos de la foto y ahí ya me muero digo la hostia me lo está capturando todo en JPG no me jodas me lo está capturando todo en JPG o sea me estaba pasando al disco duro donde yo había elegido la sesión del Capture One en JPG y sí era JPG y en cámara me salía Rau digo tierra trágame le digo a Monse Mayday 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 y estamos teniendo problemas aguántamelo un poquito que me frenen los platos que no me saquen nada más Monse parame los platos gente flipando ¿pero por qué? ¿qué pasa? yo recién venía es que se juntó todo no podía hablar ayer vine del dentista salí del dentista y a la media hora me fui a la sesión me quitaron dos muelas no podía casi hablar tenía media boca totalmente dormida yo flipando imaginaos la situación el percance es cómico seguro que algunos de vosotros cabrones ahora os estáis descojonando escuchando el relato pero es que es para descojonarse es para descojonarse si no estáis en mi piel cabrones que yo sudé como un vamos como un descosido así como pueda Monse con la cara dormida diros que paren diros que paren que no podía hablar parecía un borracho diros que paren que no me saquen platos que pasa algo aquí parecía ese derrambo cuando Monse parando platos yo revisando que coño pasa hasta que menos mal veo le doy al play de la cámara le doy al play veo las fotos le doy para arriba el display donde me sale la info también los metados y veo que en cámara me está guardando el RAW digo bueno bueno porque ya lo que iba a hacer en el siguiente paso era desconectar el Capture One de hacerlo a pelo con la cámara sin Capture One pero veo que en cámara me está guardando el RAW digo pero me lo estará guardando porque yo sé que hay cámaras que cuando conectas al Capture One no te guardan la SD simplemente lo pasa al disco duro digo a ver si es un espejismo mío esto cuando tienes tanta sed y ves en el desierto un espejismo de agua ¿no? saco la tarjeta la pongo cagando hostias en el Mac y veo que pues sí digo menos mal me está guardando los RAWs aquí a tomar por culo digo mira yo así con la boca dormida empapado perdón empapado de sudor Monse también nerviosa porque no sabía qué coño pasaba con la cámara los de atrás diciendo bueno qué pasa qué pasa qué pasa que tenemos que sacar esto un Cristo cuando ya vi esto y ya me relajé un poco más y le dije Monse con la cara dormida así con la cara dormida que saquen que saquen que ya lo arreglaré porque yo digo bueno aquí ya me está pasando todo a JPG en el Capture One pero como me está guardando en la tarjeta esa del RAW cuando llegue a casa cuando llegue al estudio miraré qué cojones ha pasado revisaré pero los RAWs están en mi cámara por lo tanto tranquilo descanso tranquilo y ahí es cuando me cagué en todos los en todo cuando llego a casa qué cojones pasa vuelvo a conectar la cámara Capture One me sigue haciendo en JPG hasta que descubro viendo vídeos en YouTube digo voy a buscar vídeos qué coño pasa aquí señores de sonido y os voy a matar os voy a matar que la mayoría de cámaras del mundo mundial cuando tú quieres conectarla para disparar con el puto Tethering simplemente te dan unas opciones de USB-C en la que puedes elegir cuando conectas el USB-C si elegir que sea almacenamiento masivo que cargue que sea una powerbank o que te lo pase en Tethering casi todas las cámaras son iguales y esta también y yo la había elegido en PC Computer o PC Transferencia o PC no me acuerdo qué hostias que es para trabajar en Tethering y de hecho coño la cámara cuando le metí al USB-C enseguida el Capture One me lo detectaba todo perfecto hasta que descubro que mis amigos de Sony mis amigos de Sony se les ha ocurrido la genial idea de hacer otro menú que tú para trabajar en Tethering tócate los huevos tienes que ir a este menú y donde pone conexión PC remoto PC inalámbrico todas estas hostias tienes que ir aquí y en ajuste toma remota hay una opción que te pone destino más cámara muy bien aquí sí que daros las gracias porque aquí lo que me está diciendo es que cuando hay una fotografía que me lo guarde en destino quiere decir en el Capture One en el disco duro del ordenador más en cámara gracias a Dios por eso guarda el RAW pero pero esta opción que por defecto los amigos de Sony han tenido a bien la puta genial idea de mierda de poner esta opción que me lo limite a dos megas o sea que me pase un puto JPG señores de Sony ¿sabéis a cuánta gente podéis haber jodido con esta puta opción? por favor hasta que descubrí que esto había que ponerlo en el tamaño original o sea que me lo pases en RAW y aquí en tamaño JPG claro si ya eliges el JPG pues en el tamaño grande pero esto ya me da igual porque yo no trabajo en JPG conectado pero hasta que descubrí esto casi me causa un puto infarto con la boca dormida sin dos piños sudando y no sabiendo qué cojones pasaba un poco más y cojo la cámara y la reviento ya está ya lo he descubierto ya no pasa nada pero hasta que lo descubres joder macho joder claro esto que estoy diciendo perdonad que me haya desahogado así ya sabéis como soy y sabéis lo bruto que soy y lo mal hablado que hablo y lo mal hablado que soy que lo mal hablado que hablo que mal suena eso a lo mejor puede ser que en otras cámaras sean los mismos pasos no te digo que no yo no las he trabajado todas puede ser que en Canon que en Pentax que en otra cámara digo coño pues que está diciendo si mi cámara es igual para trabajar en Tethering tengo que hacer lo del USB luego tengo que hacer esto y luego tengo que hacer otra cosa ¿vale? pero es que yo con las cámaras que he trabajado yo no estaba acostumbrado a esto no yo con mis cámaras Olympus o M-System conecto el USB y ya está simplemente pongo el modo de transferencia de imágenes al ordenador como aquí y ya está no tenía que hacer estas otras cosas raras que repito casi me causan un puto infarto pero un puto infarto porque menos mal que me lo paso a la cámara o sea tiene cosas buenas porque me permite también guardar lo que eso lo agradezco mucho en otras cámaras sé que no se puede guardar cuando conecto un Capture One que tengo una doble copia de seguridad esto ya me ha encantado lo tengo en la tarjeta guardado y lo tengo al Capture One también en el disco duro con el que yo lo tengo cuando creo una sesión esto está muy bien pero el que tuviera que hacer estas otras opciones para que se me pasara el RAW al Capture One joder macho esto yo no me lo hubiera imaginado que me hubierais puteado así que me hubierais hecho estas cosas bueno ya está solucionado en fin estas han sido mis primeras impresiones porque bueno también decirte que aparte de esto la transferencia de imágenes fue cagando hostias en Capture One todo muy bien sin ningún problema perfecto compatible 100% con el software con Capture One que OM System no lo es ni Olympus y lo tienes que hacer a través de una triquiñuela con el OM Capture hay una triquiñuela un puente que lo haces y hay cosas que pierdes porque yo no puedo pasar ajustes personalizados de una toma a la otra y con Sony sí porque es compatible 100% con el software con Capture One y esto a mí me fue muy bien porque yo en una foto hago una foto le pongo un preajuste la edito un poco y todas las demás fotos ya me salen igual en OM1 no tengo que ir copiando pegando en OM1 me refiero a OM System y en Olympus simplemente porque no tienen compatibilidad directa con Capture One esto repito cuando haga vídeos comparativos de una cámara y la otra os lo explicaré todo de peapa esto no ha sido una comparativa de Sony a OM System ya lo he dicho simplemente que tomo como referencia de mis primeras impresiones las cámaras que yo utilizo en mi día a día que son OM System simplemente esto nada más que decirte en este podcast joder largo una horita de podcast no está nada mal no está nada mal una horita de podcast nada más que decirte decirte que que mis primeras impresiones generales ahora después de haber profundizado en todas dentro de estas luces y sombras como en cualquier cámara hay han sido muy buenas la verdad es que han sido muy buenas han sido muy buenas una ergonomía muy buena una botonería muy buena mogollón de accesorios para traeros al canal compatibilidad con mogollón de ópticas de terceros caros carísimas baratas baratísimas para todos los públicos que es lo que me interesaba a mí para poder mostrar aquí en el podcast en el canal de youtube en patreon informaciones compatibilidad con softwares con estabilizadores con cosas y explicaros diferencias de sensores bueno nutrirnos todos repito lo que te he ido diciendo durante este podcast si tú no eres fotógrafo que eres porque para mí un fotógrafo no es fan de nada es simplemente fotógrafo su trabajo es moldear y esculpir la luz y la herramienta pues un día usa una otro día usa otra o usa la crezada de los cojones pero no es fanboy de nada es fanboy de una cosa así perdón de la luz de nada más que la luz pero si tú no eres de estos y eres de los que sí eres fanboy de Sony o de Nikon o de Canon y con este podcast te has sentido atacado o has dicho que esto no puede ser has dicho esto malo de Sony y Sony no es así o al revés o de Olympus eres un fanboy oh hostia ha dicho que Olympus esto es malo bueno y os pido de antemano disculpas pero este no es el el objetivo de este podcast el objetivo de este podcast es darte mi sincera opinión de mis impresiones cosas que me gustan y cosas que no y cosas que si estoy equivocado que es lo más probable que me haya equivocado en muchas cosas probablemente sí y como tengo la gran suerte de que esto lo escucha gente pues te pido el gran favor de que me retroalimentes de que me digas Rubén esto no es así esto que has dicho te explico si configuras esto configuras lo otro y ya lo solucionas y me irá de puta madre y te estaré eternamente agradecido si te ha gustado házmelo saber si no te ha gustado por algo porque eres muy fanboy muy fanboy también házmelo saber con todo el respeto por supuesto como yo te lo tengo a ti como fanboy si me estás escuchando y eres fanboy porque yo respeto a todos y de hecho digo esto no sé ni por qué lo digo porque os tengo que decir que tengo una gran suerte y es que en mi comunidad nunca tengo faltas de respeto nunca una de las cosas que joder es que ahora me estoy yendo por otra cosa esto daría para otro da para otro podcast es una de las cosas que yo temía cuando empiecen esto de youtube en redes sociales podcast y tal a ver la comunidad a ver cómo te van a tratar sois todos un encanto unas joyas de personas respetuosas amables vamos os ofrecéis a todo me ayudáis un montón aprendo un montón de vosotros con vuestros comentarios y lo hacéis siempre desde el respeto por lo tanto no sé ni por qué digo esto bueno si sabes por qué porque lo digo porque estoy entrando ahora soy consciente desde que tengo esta full frame y esta sony estoy entrando a lo mejor a un mercado que no tenía yo sé que puede ser que venga gente nueva al canal pero yo estoy convencido que esta gente nueva será igual o más maja de la que ya había porque esta comunidad es la re hostia es buenísima gracias a ti oye nada más que decirte miles de millones de gracias por haber escuchado este programa este podcast repito hazme saber tus impresiones sobre mis impresiones que te ha parecido todo esto que he dicho estás de acuerdo no estás de acuerdo me puedes ayudar te ha gustado no te ha gustado te he aportado algo no te ha aportado algo primeras impresiones nada más que esto una semanita y una única sesión sin incluso editarla irán viniendo mucho más iremos ampliando profundizando darme tiempo que conozca un poquito más el sistema que conozca la marca que conozca cosas que están muy muy bien y cosas que no están tan 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 bien para poder hacer comparativas me han venido objetivos me han venido disparadores me han venido cosas iremos creando mogollón de contenido ¿dónde? aquí en el podcast donde lo puedes escuchar todos los lunes a las 7 de la mañana que salen todas las plataformas de podcasting a las 6 de la tarde sale en videopodcast en mi canal de YouTube hablando de mi canal de YouTube en YouTube tienes todos los miércoles religiosamente desde hace ya años vídeo llueve trueno nieve y tienes también a lo mejor algún viernes se cuela alguno más por lo tanto de 2 a 3 vídeos semanales en YouTube y todos los martes en Patreon tienes contenido exclusivo Patreon es la plataforma donde tengo alojada toda mi oferta formativa cursos masterclases workshops online directos exclusivos desde mis clientes directos con vosotros sorteos todos los meses todos los meses ponencias con fotógrafos de primeras bueno primeras espadas una maravilla por muy poquito dinero es una suscripción mensual tipo Netflix mientras estás apuntado puedes acceder a todo el contenido cuando no te guste más pues hasta luego Mari Carmen y te marchas pruébalo te invito a que lo pruebes porque es una auténtica maravilla y aprenderás un montón pero más que aprender vas a flipar con la comunidad que hay muy heavy más de 400 fotógrafos fotógrafos no fanboys de nada fotógrafos pero lo mejor mejores personas unos cracks de personas la crem de la crem de las personas en Patreon de verdad pruébalo quien lo prueba ya lo sabe nada más que decirte miles de millones de gracias y nos vemos aquí en el podcast en el próximo programa hasta luego chao